Bueno, en primer lugar agradecer por la entrevista. Bueno, contento por haber logrado bajar mi tiempo, ¿no? Bueno, yo más que nada vine aquí a Argentina para mejorar mi tiempo, ¿no? Ya el sudamericano era secundario para mí. He venido yo acá a mejorar mi tiempo y buscar marco para los Juegos Panamericanos. ¿Qué me puede decir de la competencia? ¿Lindo circuito? ¿Complicado? ¿Difícil? Sí, bastante complicado y difícil el circuito. Nada plano, mucho viento y eso es un poco que fastidia, ¿no? Ya el kilómetro 32, ya empieza 30, empieza a pegar el calor, ¿no? Un poco fuerte la humedad y se siente. ¿Un esfuerzo importante para llegar a la Argentina a competir? Sí, exactamente. Venimos bien entrenados y duro recorrido y ya fue muy fuerte el nivel. Gracias. Gracias. Campeón sudamericano Cristian Pacheco, entonces. Gracias.